Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda Gloria Cosío desde Lima, Perú. Soy hipnóloga, Master Training con PNL, discípula del maestro Aurelio Mejía. El día de hoy recuerdan que vamos a tratar el tema mitos y verdades referente a la transmisión o realizar una sesión de hipnosis vía online. Y además vamos a agregar también los mitos y verdades referente online. Tenemos algunos de los alumnos que han participado también en los cursos del maestro Aurelio, de Jader y Doménico. El maestro Aurelio en este momento va a entrar porque está de paso, está haciendo turismo por Colombia y en cualquier momento no va a seguir. Mientras tanto, no sé si Jader y Doménico quisieran contarnos cómo lograron superar los mitos referente a hacer terapias, hacer sesiones online, porque habíamos estado habituados a hacerlo solamente presencial. Doménico o Jader, quien de los dos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria, gracias por la oportunidad y también gracias a Miguel, Julieta, a Ángel y Armando por estar acá también en este importante encuentro. Bueno, Doménico tiene mucho que decir al respecto, inicia Doménico. Ay, usted está pasando la papa caliente a ti. Bueno. Sí, pero no mucho porque el programa dura solamente una hora. Así que recuerden y queremos que todos los invitados tomen la palabra para que se presenten también. Como se estaba diciendo hace rato, los que caminamos con Aurelio desde hace muchos años, sí sabemos que desde el principio, hola Miguel, desde el principio se platicaba que este método de hipnosis se podía hacer en línea. ¿Por qué? Porque exactamente fue una compañera nuestra, bueno, una del primer semillero de Aurelio, Disney Pulgarín, quien hace muchísimos años se atrevió por primera vez, o sea, ella es la que inventó la terapia online. Primero las hizo por teléfono para resolver una cuestión urgente donde no podía llegar y vio que le funcionó. Entonces, él empezó a hacer esto y empezó a hacer los estudiantes por los programas que existían en la época. Hola Aurelio. En la época y después. Maestro. En lo personal, cuando yo empecé fue Aurelio quien me guió, él no hacía terapias en línea en su momento, en ese momento, pero fue Aurelio quien me dirigió a que desde el principio yo diera tanto terapias presenciales como terapias en línea. Fue una cosa muy útil porque desde el principio yo ya fui formando mi técnica en ese sentido. Porque sí, en su tiempo había muchos mitos, hoy poco a poco los vamos rompiendo esos mitos, pero en su tiempo sí había mitos, que la persona se quedaba bloqueada y cómo podías resolverla, estar presente alguien, no podía estar solo el paciente y se cortaba la comunicación. Poco a poco fuimos rompiendo esos mitos y ya son muchos años que hemos demostrado con hechos que la terapia realizada en línea es exactamente idéntica a la terapia presencial con la ventaja que podría costar, según el terapeuta, pero normalmente cuesta un poquito menos porque no hay gastos de viaje que sostener y se realiza en la comodidad del hogar del Lámago. Entonces, sí presenta ventajas. Vamos a darle la bienvenida al maestro Aurelio Mejía. ¿Cómo estás, Aurelio? Ahí ya mostró que está en el aeropuerto, ¿no? Estás viajando, regresando. El puerto El Dorado de Bogotá. Ajá. ¿Cómo estás, Aurelio? Saludos. Buenas tardes. Aquí saludándolos a todos desde el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Estamos rumbo a la capital próspera de Colombia, Medellín. Espero se encuentren todo muy bien. Por lo que acabo de darme cuenta, ya Doménico explicó bien que en las terapias virtuales no hay nada así extraordinario salido de la línea de las terapias que hacíamos presenciales. Maestro, pero sí, sí te escuchamos muy bien, maestro, pero tú, Aurelio Mejía, que no sabía por qué, bueno, Doménico ya dominaba, ya esto era más fácil, ¿no? Pero nosotros que hablo de mí también porque yo también cuadriculada, no he pegado a la antigua. A mí me costó mucho hacerlo online. ¿Cómo superaste, cómo superaste, cómo superó a Aurelio Mejía esas creencias limitantes referente a hacer los trabajos online? Creo que está mal puesta la pregunta, Gloria. Sí, no fue fácil hacerlo. Fui muy reacio a tomar esa decisión, la tomaron primero que yo, Disney Pulgarín, Doménico, Jader y otros diferentes colegas. Pero yo me resistía, varias razones. Yo pensaba que era necesario tocar al paciente. Se va, se va, se va, se va, se fue. Ahora coloca eso. Ahora entrégame ese dolor, etc. Pensaba que eso era parte importante para el éxito de la terapia. Pero cuando llegó la pandemia, que ya no podía hacer las sesiones presenciales, me tocó inevitablemente tirarme al río, asumiendo que estamos en una carretera y hay que pasar el río. Si uno no lo pasa, arriesga que se lo lleve. Entonces, antes de que el río cogiera más fuerza, yo tomé valor y me lancé. Y ya después de que me lancé, ya me di cuenta que la cosa era tan relativamente fácil que ya pienso no hacer más terapias presenciales. Eso es lo que he estado analizando ahora con esta pandemia. Que hablando en términos mexicanos, se volteó la tortilla. Porque no hay nada que no se pueda hacer en la terapia en línea, a distancia. ¿Y cómo superaste eso de que había que hacer el se va, se va? ¿Cómo superaste? ¿Cómo lo reemplaza Aurelio Mejía eso? Como no lo podía hacer, pues me tocó ir dándole la vuelta a la sesión sin eso. Y me di cuenta de que no era importante, no hacía falta. Tanto que ya ni siquiera en las terapias presenciales lo haría. Hemos ido evolucionando. Al principio yo me demoraba 20 minutos, media hora en una inducción de hipnosis. Al principio, ya después rebajamos la inducción a 5 o 10 minutos. Y ya las últimas creo que si acaso duran 2 minutos la inducción. Conclusión, hay que evolucionar y yo tuve que hacerlo. ¿Pudiera ser también que la inducción ahora se hace más rápida porque el paciente está en su hábitat, está en su casa y no hay de repente dudas de que algo le pudieran hacer, algo le pudiera pasar? ¿No? ¿Pudiera ser eso? No. ¿Pudiera de repente jugar a favor eso? A ver, Jader, ¿qué ibas a decir? No, no tiene nada que ver el contexto del paciente porque se empieza a entender ya la hipnosis desde otra perspectiva más amplia, más profunda, en donde el paciente, el hecho de que conecte con su parte interior, con sus emociones y focalice su atención en determinados recuerdos, cosa que es relativamente fácil, con eso ya estamos conectando con su parte y con su proceso hipnótico. Toda hipnosis, auto hipnosis, entonces la persona al conectar con sus emociones, con su parte subconsciente al recordar, ya está conectando. Entonces a veces estaba la limitante que la persona tenía que estar muy profunda, muy profunda para poder empezar a trabajar. Y es otro de los esquemas también que se han roto dentro del mismo método hipnosis introspectivo, introspectivo también, obviamente ha liderado por el maestro Aurelio, por Doménico, y por todo lo que estamos en esta gran corriente terapéutica, en donde hemos analizado de que realmente no hace falta que el paciente tenga que estar muy profundo para empezar a trabajar. Y varios puntos importantes que están dentro de la metodología ayudan muchísimo a lograr los objetivos terapéuticos. Claro, Jader, pero no me vas a dejar mentir de que hay pacientes, no todos, pero hay pacientes que llegan, entran al consultorio y están con miedo, con temor a ver qué pasa. Inclusive piden que alguien más los acompañe. O sea, sí existen pacientes que tienen temor a quedarse solos. Sin embargo, digo, el hecho de que el paciente ahora se mantenga en su casa, que está ahí con su gente, que no está en un consultorio cerrado solamente con el enólogo, también pudiera ser que sea un factor que permita que uno, que el paciente entre más rápido. Sí, yo pienso que sí ha ayudado bastante el hecho de que el paciente esté en su casa, en su hábitat, en su habitación, se siente más confortable y no siente la presencia de un terapeuta ahí. Sí, es cierto que está en el celular, pero... Que no la toca ni nada, pues no. Y la otra, se reduce la ansiedad, porque es muy diferente cuando el paciente tiene que viajar media hora, 40 minutos de su lugar a mi consultorio, sentarse en una sala de espera, y qué me van a hacer, y ahora qué va a pasar. Así es. Ahora me dice, siéntese, ahora me dice, acuéstese. Así es. Yo pienso que se ha reducido el nivel de ansiedad y facilitado la sesión. Genial, genial. Entonces, ¿a qué hora sale tu avión, Aurelio? El avión sale más o menos en una hora. Más o menos en una hora. Ah, ya, entonces todavía tenemos un poquito más de tiempo. Pero tengo que estar atento porque anunciaron que van a traer una de las ballenas blancas del Ártico y de pronto me toca aquí el desembarco, porque como pueden ver, dice cerca donde dijeron que iba a llegar el avión. Un avión que parece una ballena. Ahora, entonces, ok. Entonces, vayamos contigo, Aurelio, antes de que te vayas. Sí resultó favorable hacer las terapias online, al extremo de que piensas que a futuro solamente te vas a quedar con las sesiones online. Genial. Aparte de que la conformidad que puede tener el paciente, ¿qué otra cosa positiva encontraste en esas nuevas tecnologías que tenemos? Sí, se redujo el tiempo de atención al sujeto, porque en la terapia presencial el sujeto llega a veces hasta retrasado. Y tengo que esperarlo. Aquí no, aquí es muy puntual. Segundo, cuando es presencial, viene toda una antesala y usted qué va a tomar, quiere tomar un café, hay que empezar a romper el hielo. Un salud que puede demorar de 5 a 10 minutos. Ya en este tipo de terapias, eso no hace falta. Segundo, cuando ya se terminaba la sesión, había todo un proceso para decirle al paciente, bueno, váyase que ya terminamos, porque él se sentaba ahí en la silla que tengo y usted cómo me vio. Y sí cree que me fue bien. Oiga, y eso que yo dije fue que me lo imaginé. Oiga, y si será verdad que... Entonces, gástese otros 15 minutos explicándole lo que es el poder de la imaginación y que sólo él sabe si eso fue real o irreal. Y una vez que le explico, bueno, don Emilio, vea que hay otro paciente esperándome. No, aquí ya es mucho más fácil, porque yo le digo, bueno, y qué curioso, se cayó la señal de internet. Y que hay referente justamente a eso, a la posibilidad de que se caiga la señal de internet durante la sesión. ¿Cómo superaste, cómo superó a Aurelio Mejía esa opción y cómo le transmites la confianza al paciente para que se dé cuenta de que eso no va a alterar para nada el proceso? En las primeras sesiones había que darle ciertas explicaciones a los sujetos, en las primeras, pero ya he puesto tantas sesiones en internet, incluso algunas donde yo pongo, se cayó la señal de internet, que el sujeto ya llega con la idea de que no va a suceder nada si falla el internet, si se rompe la señal. Cuando regrese, continuamos donde iba. Es cosa como mágica. No se pierde la conexión con el sujeto, aunque se pierda la conexión con internet. Internet, muy bien. Ahora, ya, así quedamos a las sesiones privadas. ¿Y cuál fue el brinco, el salto que diste referente a dictar cursos online también? Yo también me resistía mucho a eso, pero ya Doménico venía dándome puntadas desde que estábamos en Las Vegas, Nevada, antes de la pandemia. Mejor dicho, si nos demoramos una semana más, nos encierran en Las Vegas. Nos dejan allá. Ya se estaba hablando de eso y Doménico me estaba diciendo, preparemos un curso, preparemos. Y yo cerré los ojos, aunque él cree que lo cerré, pero realmente no lo cerré. Y le dije que sí, que empezáramos. Maestro, y justamente, justamente para esa misma al unísono, le estaba yo también diciendo por acá, maestro, hagamos el curso online. Y me dijo, ve, lo que pasa es que también Doménico tiene ideas interesantes, vamos a hacerlo. Y ahí fue, creo que, el boom, el proceso. Sí, oye, eso es que creamos algo nuevo. Pero, Aurelio Mejía, ¿cómo superó ese mito? Oye, compadre, explica tú, porque no te escuché bien la pregunta de Gloria, y como ya son padres. Bueno, entonces, voy a contestar a la misma pregunta de Gloria dos veces, porque hace rato le dije, yo creo que planteaste mal la pregunta. Sí, pero a Aurelio, aunque Aurelio la contestó. Sí, Doménico, Doménico, dame un minuto. Queremos una vez para que Aurelio ya se vaya con la ballena blanca. Ya. Entonces, maestro, ¿cómo pudiste lograr superar el mito, la transmisión de los cursos? ¿De la qué? De los cursos, de los cursos. ¿Cómo lograste superar? Sí. El mito de dar cursos en línea. Ahí me ayudó mucho Doménico, que organizó la parte técnica, porque Doménico, además de que es experto en vinos, experto en cultivos de tomate, experto en electrónica, recientemente brujo, se puso a estudiar el Zoom y cómo podríamos hacer. O sea, que en eso me ayudó mucho Doménico y también el apoyo de Jader, mi compadre. Las satisfacciones que has tenido, las satisfacciones que te ha dado el hecho de utilizar el sistema online, el sistema virtual, ¿qué satisfacciones adicionales te ha dado? No, pues adicionales es muy difícil porque he tenido satisfacciones por todos los lados. Me ha dado muchos amigos en el mundo, alumnos en el mundo, que ya se facilitó, porque antes cuando era presencial se daba en el lujo de ir al curso personas que podían pagar el viaje. Ya no, ya hasta el costo de ellos se redujo mucho. Ya no tienen que pagar hotel, no tienen que pagar tiquetes aéreos. O sea, la satisfacción ha sido por todos los campos. Genial. Entonces también seguirás dando cursos online. Vamos a, creo que ya tienes programado para el 10 de abril un curso, ¿verdad? Sí, la fecha no la hace exacta porque yo no le pongo mucho cuidado a fechas ni de cumpleaños ni de cursos, pero Domenico y Jader sí tienen al tanto eso, o nuestra colega de Canadá, Montreal, Yolanda Bock, quien va a darles un corto saludo mientras yo veo los aviones. Buenas tardes. Es un gran placer estar aquí con ustedes y poder dirigirles estas palabras. No se oye muy bien, pero adivinando un poquito se puede responder las preguntas, Aurelio puede responder las preguntas. Hasta luego. Gracias, gracias, maestro. Hay unos niños por aquí gritando y entonces... Sí, ya se escucha. Muy bien sordos. Esos niños gritando. Los aviones con sus motores a turbo reacción. Claro. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, Yola. Ya como que estoy haciendo con la ballena. Ajá, ok, gracias. Seguimos acá con los demás maestros y con los alumnos. Un fuerte abrazo. Gracias a tu abuelo. Buen viaje, maestro. Buen viaje, Yolanda. Gracias. Gracias. Bueno, ya tuvimos al maestro al menos unos minutitos y dando fe que las sesiones de hipnosis presencial no tienen nada por envidiarle a las sesiones de hipnosis online. Inclusive online hay mayores ventajas que las presenciales. ¿Por qué? Porque el paciente está en su casa, no gasta pasaje, no gasta en ropa, porque hay mucha gente que viajaba del mundo o al menos de acá de Perú iban muchos hasta Colombia y ahí tenías que agregarle pues el pasaje y toda la parte del costo, ¿no? Eso es una de las grandes ventajas. Pero ahora que ya no está maestro vamos a abocarnos a lo que vendría a ser el curso online porque he sido testigo presencial que el curso online dado la combinación también de metodologías como es la participación de Jader, la participación de Domenico y del mismo maestro entonces se hizo mucho más bonito pero en mi turno eran las cuatro maestras pero en realidad con la audiencia ya llegó antes mi turno ya que es mi realidad pero de esta mañana llegó antes la verdad no sé por qué se le da la pregunta así que no sé por qué llegó a la despedida hola entonces salí no se te escucha Gloria es que cerraste el micrófono a todos incluyéndome bueno un lazo de dos decía de que soy testigo presencial de la calidad que ofrece el curso que lo han hecho en equipo Jader, Domenico y el maestro y hoy día tenemos además de los maestros Jader y Domenico algunos alumnos que han recibido esos cursos y los invitaría a que den el testimonio y que digan si funcionó si me llegó si yo ahora ya estoy iniciando terapia o que digan lo contrario y que digan no, no, no yo no aprendí nada no me funcionó no sé quién de los compañeros pudiera tomar la palabra Julieta adelante hola a todos para mí el curso fue como yo siempre digo que de lo negativo saco algo positivo el curso del curso en línea estoy hablando del curso en línea ahorita con lo de la pandemia fue lo mejor que pudo haber pasado que se hayan desarrollado estas actividades cursos y todas estas cosas en línea yo estaba planeando viajar a Colombia porque el profesor iba a tener un curso allá pero sacaron la programación para el curso en Medellín y cuando vi la programación que lo iban a hacer en línea yo dije wow me quedo acá y lo hago desde aquí no tengo que viajar ahorita con lo de la pandemia que si los exámenes que hay que hacer y toda esa cuestión entonces decidí quedarme acá y yo digo que es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida la mejor tiempo que yo he hecho en mi vida es haber estado acá en este curso y aprendí mucho la fecha funciona la fecha funciona ¿en qué parte estás desde qué parte te conectaste Julieta? yo estoy en Nueva York en New York soy de Colombia y vivo en New York ¿y los nuevos pacientes que van a llegar a ti cómo te ubican? me ubican por online por teléfono online yo soy esteticista tuve que parar mi trabajo ahorita por lo de la pandemia entonces lo que estoy haciendo es incrementar y poner algo nuevo a mi a mi trabajo para poder ofrecer algo mejor y esto es lo mejor claro si es un facebook un correo algo ahorita no ahorita no porque como todo lo mío era físico entonces estoy empezando porque yo soy esteticista esto era físico me viene a la mente Julieta que los esteticistas o los estilistas de por sí son psicólogos naturales espontáneos me viene a la mente que habría que diseñar un curso especial para los los estilistas porque serían siempre todos buenos terapeutas excelentes terapeutas lo son espontáneamente sí o sea es que todas las personas que llegan a nosotros vienen cargados de un mundo de historias y quieren como descargarlas en uno y uno se vuelve ahí su su terapeuta ajá pero ahora tiene que hacerlo cobrando gracias Julieta Ángel Sumaya puedes compartirnos la experiencia claro que sí buenas tardes a todos mi nombre es Miguel Ángel Sumaya Álvarez soy de las de la Ciudad de México este para mí el yo soy psicólogo para mí el curso este ha sido muy bueno me me ha dado la apertura para poder dar las sesiones las este las terapias no nada más donde radico yo sino a varias partes de del de mi de mi país han sido muy buenas de hecho este me mandaron en una ocasión un mensaje donde me agradecen la la terapia y todo lo que les ha funcionado la la terapia yo vivo este repito vivo en la Ciudad de México y esta terapia fue este en el estado de de Guanajuato y así y así en varios en varios perdón Jader cabe anotar de que Ángel Sumaya es uno de los de los alumnos buenos alumnos del primer curso online la primera versión que se hizo en el año dos mil veinte Ángel Ángel cuéntame así yo de chismosa en el durante el curso ustedes también hacían sesiones se sesionaban entre ustedes si era pura teoría nada más como era no aparte de la teoría este hacíamos este sesiones entre nosotros en cortos cortos lazos de tiempo pero si este practicábamos entre nosotros este inducciones el hecho de que estuvieran los tres maestros tanto Jader Domenico y el maestro Aurelio nos abrió la apertura nos dio una apertura de tener más este formas de diferentes formas de este de hacer las sesiones la verdad fue muy 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 bueno y muy muy grato estar tú llegaste a ser paciente o fuiste ese terapeuta nos vamos rolando pero tú llegaste a ser paciente así es lograste entrar en trance sí lo que significa que tu compañero que también era estudiante ya tenía la capacidad para lograr una buena inducción contigo así es sí definitivamente muy bien algún lugar donde te pueden ubicar tienes algún Facebook algún el número telefónico es el cincuenta y cinco diecinueve cincuenta y cuatro setenta y nueve noventa y siete ok muchas gracias muchas gracias creo que quería Carmen Montes de Oca quería participar Carmen Carmen y Henry sí los dos están ahí en su coche hola buenas noches tardes buenas tardes buenas tardes yo súper contenta bueno nos cogieron también yendo a buscar a la mamá de Henry pero bueno súper emocionados es más yo este fin de semana extrañé la clase porque eran los sábados y los domingos realmente no he tomado un curso parecido como se los dije cuando terminaba el curso es no es aburrido para nada es súper práctico dinámico uno aprende a montones y lo más importante lo pone en práctica con supervisión de los maestros o sea eso fue como mágico porque nos tuvimos que terapiar entre nosotros y los maestros entraban a nuestras salas a apoyarnos a guiarnos los que estábamos haciendo la terapia y creo que eso eso no lo hace en ningún curso y mucho menos en línea o sea eso es me saqué el sombrero porque nosotros yo he tomado muchos cursos he viajado a todas partes del mundo a tomar cursos a prepararme y todo pero este ha sido como decir el mejor nos hemos con la gran bendición de tener no solo un maestro sino tres o sea por falta de uno o sea eso fue mágico y los tres manejan diferentes áreas o sea que son complemento complemento para todo lo que tenemos que llevar en una terapia o sea el uno le complementa al otro en la parte espiritual en la parte psíquica en la parte mental emocional o sea la clase para nada aburrida se aprende súper súper o sea yo emocionada las prácticas increíbles fui terapiada terapié soy fácil de hipnotizar terminé hipnotizada y sigo hipnotizada y quiero seguir así porque se vive más rico de esa manera estoy en otra en otra frecuencia creo que en otra dimensión experiencias sobrenaturales algo que también se despertó mucho más así que maravillada recomendando a todo mundo la terapia lo que hemos aprendido algo que yo tengo de digamos de bueno de positivo es que cuando yo aprendo algo yo inmediatamente soy como aviso a todo mundo digo a todo mundo y pruebo con todo el que se deje pobre Henry rompe rompe los mitos referente a que si yo llevo un curso online va a ser como que pues no como que diera canal de youtube nada más rompes ese mito entonces por supuesto es que yo he tomado otros cursos en la misma pandemia que han sido online que he pasado igual todo un día y han sido buenos pero es pura estar escuchando escuchando anotando escuchando nunca te hacen interactuar con el maestro entre compañeros y mucho peor que te hagan practicar en la clase o sea eso es eso es lo mágico y lo maravilloso del curso lo hace único lo hace único y recomendado para todo el mundo gracias él no le ha terapiado a gente así que él no ha hipnotizado todavía pero él de repente ya te lo hizo dormida y tú ni cuenta te has dado Henry definitivamente fue un curso fuera de serie porque la práctica la práctica entre nosotros a la medida que vamos aprendiendo como dice viendo el payaso soltando la risa estamos wow se te fue la voz practicando aprendiendo que hace la diferencia el aprendizaje muchas personas la tribu increíble increíble los maestros que no se diga maestros de clase mundial muchas gracias porque yo hago coaching es parecido es parecido hacemos coaching pero es parecido este es otro nivel porque entras más en la profundidad a cambiar cosas ayudarle a la gente mientras que el coaching tú le empoderas a la persona le dejas ver cuál es el problema pero esto llega a la profundidad no sé si lo voy a utilizar mucho coaching como empresario pero yo sé que es una herramienta maravillosa puede ser y el curso el curso en línea nosotros estamos acostumbrados porque nosotros también hacemos cursos en línea ah genial genial bien entonces en adelante vas a tener que ya se fue la voz claro o sea como empresario va a tener que hipnotizar a sus clientes y va a tener que vender inmediatamente bien ¿quién más quiere tomar la palabra para dar fe a mi manera ah ok gracias Henry herramientas herramientas complementarias Henry ahí entre las dos hacen un boom impresionante porque en el caso como vemos en el caso también de Ángel él es psicólogo y él ya ha incorporado esta herramienta también a su trabajo terapéutico y obviamente una herramienta bastante rápida y eficaz entonces yo pienso que también puede complementar a aquellos que ya se han iniciado en el campo terapéutico que tienen de pronto algún digamos una misión algunas técnicas pueden complementar y poder ayudar de manera más rápida y eficaz también con esta herramienta que es la hipnosis introspectiva definitivamente ¿en qué parte está nos pueden recordar en qué parte están Carmen y Henry? estamos en Maryland 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 Washington DC en la capital y otra cosa me encantaría de nuevo me encantaría si pueden me encantaría enseñarles un poquito de marketing Henry te tomo la palabra claro que sí gracias 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 la palabra es que lo vamos a ver a Playa del Carmen en unos 20 días sí vamos a estar allá aparte del próximo café con Aurelio Mejía también puedes mostrarlo tú acá a este nivel así que todos sean bienvenidos será un gusto enseñarles lo que yo hago y cómo lo pueden hacer enseñarles la herramienta que yo uso claro que sí gracias Henry la idea es que esto se trascienda pero a todo el rincón del mundo entero y que todo el mundo se beneficie de esta técnica o sea ¿cómo los encuentran? ¿en qué red social? ok pueden encontrar a Henry Aldana en Google y van a encontrar en todos lados y también a Carmen Carmen Montedioca ok en Facebook en YouTube en LinkedIn tenemos nuestras propias páginas tenemos recursos de ventas genial muchas gracias muchas gracias vamos a gracias a ti vamos a ver acá las personas que nos están siguiendo por el YouTube Carlos Llerena ese saludo querida Gloria gracias Carlos Pepe Vergara viendo el payaso soltando la risa déjeme hacer una nota de eso no porque ese dicho a mí también me ha dado mucho mucha risa ¿no? porque es viendo al payaso soltando la risa se ve muy bueno y dice Pepe Vergara que le digas luego que termine de leer qué cosa hay en Carmen en playa del Carmen Doménico ok bueno Silvana Hernández abrazo para todos en especial para Doménico Laura Mitre en línea es maravilloso se aprende y podemos ayudar a las personas la conexión con colegas y maestros no tiene precio aprender H y a M ha cambiado mi vida de una manera muy positiva yo agradezco la sesión que tuve con Doménico me sirvieron muchísimos muchas gracias espero tener otra de nuevo Gabi de Argentina Aurelio un abrazo Pepe Vergara Doménico hago un curso especial para los bartender ellos son mejores psicólogos la verdad claro Gabi de Argentina saludos desde Argentina Paula Aquino saludos desde Perú Pepe Vergara que hable Lorena dice así que vamos a hacerle hablar a Lorena en un ratito etnoterapeuta Prado que es Jan Prado saludos a todos desde Lima, Perú Silvana Hernández saludos desde Ecuador Ruth Galavís saludos a todos Ana Fuentes buenas tardes maestros saludos desde Lima, Perú Laura Míteres saludos Aurora del Carmen saludos a todos Carmen González hola maestro gracias por compartir saludos del Estado de México Aurora del Carmen querido maestro Doménico saludos desde México Santo Requena muy buenas tardes Gloria saludos al maestro Aurelio desde El Salvador después Rosa de Delgado buenas tardes Gloria y a todos los participantes en este Zoom buenas tardes al doctor Aurelio lo sigo desde USA ella está en Atlanta Carlos Llerena hola desde Perú Marcela Pérez buenas tardes compañero los estoy viendo buenas tardes buenas tardes así los saludos a ver la curiosidad ¿qué cosa va a haber en Playa del Carmen? nada en Playa del Carmen va a haber algo privado con Carmen y Henry ellos se van de vacaciones justo en nuestra tierra y los vamos a ver y nos vamos a tomar a pasar un poquito de tiempo juntos invitados todos todos invitados ah bueno gracias de trabajo vamos a a pasar entre un poquito y otro ya ya está ya estás entonces respondido Pepe porque Pepe quería saber a Pepe estás invitado si quieres ir Lau de Vía desde Uruguay saludos a todos Gabi de Argentina pregunta los diferentes nodos o enfoques que dan los mismos resultados Mercedes Hidalgo buenas tardes desde Chile soy terapeuta de hipnosis regresiva y con el maestro Aurelio me he complementado genialmente saludos a todos Jan saludos chicos desde Perú Gabi de Argentina del enfoque esotérico geogaláctico etcétera ok bueno entonces quien más de los alumnos de los que ya llevaron el curso OVNILAI quiere dar su testimonio para y dar fe para que otros otras personas se animen a inscribirse al curso que empieza el 10 de abril el 10 de abril no Erika el 10 de abril si es el 10 de abril son cuatro fines de semana que inicia el 10 de abril y terminamos el 2 de mayo sábado y domingo cuatro horas cada cada día ocho horas el fin de semana genial Miguel adelante bueno buenas tardes a todos desde la ciudad de México pues dejen comentarios que yo estaba renuente a tomar este curso en línea porque no no me llama la atención no me gusta sin línea yo soy más presencial y eras 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 tiempo pasado ahora ya no ahora ya estás en la actualidad estamos en ese trance en ese proceso porque mi actividad era físico entonces bueno lo tomé ya regañadientes este y en pocas palabras me gustó ahora lo que tengo que hacer es practicar un poco a distancia aprendí bastante no era necesario estar físicamente presente es un buen curso que yo lo recomiendo a toda a toda la persona que esté interesada en aprender y ayudar y ayudar a los elejantes y me gustó ¿te hicieron inosis a ti? no ¿tú hiciste? yo hice pero no el resultado porque cada que terminamos terminamos así en un dos por tres y ya no pude preguntarle a las compañeras si se sintieron bien se recuperaron ya no hubo retroalimentación pero existe el chat eso es lo que te iba a decir tienen un chat perpetuo en el cual pueden juntarse y seguir hablando ¿verdad? entonces ¿recomiendas Miguel? mira que maestro ya está en el avión sí lo recomiendo y aparte hay que adaptarnos a las circunstancias hoy con la pandemia ya no podemos ser tantos presidenciales sino que a distancia entonces esta es la adaptación a la que vamos a recurrir genial Aurelio ¿dónde estás? muchas gracias a todos gracias a ti Miguel ¿dónde andas? ya está entrando a la sala creo ¿no? ya está entrando a la sala Lorena pidieron que hablaras bueno ¿preguntas Gloria? sí es que uno de tus fans pidió que tú tomes la palabra ajá yo tengo un fan yo creo que que los fans se están siguiendo al maestro Aurelio a Dominico y a Jader y yo creo que a Jadita a Erika y a Gloria ahí te pidieron ahí dice que hable Lorena dijo así bueno pues ¿qué les puedo decir del curso? es una oportunidad muy grande yo creo que si a cualquier persona tiene esa oportunidad aprovechenla definitivamente es una oportunidad de crecimiento no creo en las coincidencias si lo tienes tómalo y aprovechalo definitivamente sentí una conexión con los maestros y con los compañeros y respecto al curso pues estoy muy feliz de de quitar ese miedo de poder hacer una hipnosis en a través de línea definitivamente en el curso nos están monitoreando cuando se hacían los grupos tuvimos la oportunidad de ser de que nos hicieran la terapia o nosotros hacerla y mientras tanto los maestros están monitoreándonos también Erika también tú Gloria y definitivamente eso nos hace sentirnos seguros respecto a la clase también ustedes estuvieron poniendo alumnos para que nosotros aprendiéramos que nos basáramos sobre lo que estaba experimentando el paciente y definitivamente eso nos da la seguridad porque tuvimos unos casos excepcionales ahí en en la clase que nos quitó ese miedo o temor cuando de repente aparecen situaciones que son que no son muy comunes digamos como los espíritus negativos etcétera y como los maestros nos quitan ese ese miedo o temor realmente no sabe uno cuando es mental porque muchas veces la persona lo puede estar imaginando pero hay muchas señales que te dan para ver si la persona lo está imaginando mentalmente o lo está experimentando o simplemente uno observa lo que le está pasando a la persona bajo hipnosis y puedes percibir y puedes sentir algo que no me había pasado anteriormente ahorita durante el curso con el con Jader bueno con los tres transmite mucho pero definitivamente mientras están haciendo la hipnosis es como si también uno se conectara con el paciente no es simplemente que tú estás hablando con el paciente sino tú estás sintiendo y percibiendo prácticamente lo que está sintiendo el paciente y nos dan ustedes las herramientas para poder asistirlo sin temor que definitivamente si estás tomando esta carrera para ser hipnoterapeuta tienes que estar preparado y qué más con con lo que nos están mostrando en el curso darnos esa seguridad y estar abiertos a lo que venga sin temor sin miedo gracias gracias Lorena algo que quiero sumar también yo porque he vivido la experiencia como les digo fue de que hay gran parte del tiempo que dedican a que los alumnos puedan hacer preguntas entonces de esa manera se resuelven sus dudas preguntan referente a los trabajos que hicieron preguntas referente al trabajo que hizo el maestro o el otro maestro entonces no hay limitaciones que uno tiene que estar calladito uno puede preguntar y después algo singular para mí que yo también soy nueva en la tecnología es que así como hacen las sesiones particulares o presenciales por ejemplo acá Aurelio vino a Perú hace dos años creo va a ser y que cada uno haya un grupo de tres de tres de tres en toda la sala resulta que online también se da eso no lo sabía me enteré que Domenico hace magia y manda a subsalas grupo de tres de tres de tres y ahí es donde hay uno que es vedor otro que es paciente otro que es el hipnólogo y se van rotando y se va entonces he podido ver que no hay diferencia al contrario inclusive creo que ni siquiera hay nada que te distraiga porque solamente ves la cara y ves al otro compañero no es como cuando uno está en un hotel que por ahí pasa alguna gente y te distrae acá no y los resultados lo están escuchando de los de los alumnos que ya lo llevaron y que yo sepa de repente algunos de ustedes han recibido una propina una mordida para que den este testimonio o es porque realmente si sirve el curso porque vayan alguien por ahí decir ah no los compraron y por eso están dando el testimonio verdad no es no nos compraron nosotros pagamos para la enseñanza pero una buena inversión no nos compraron y además puedo testificar que si funciona genial genial Nelson ¿quieres tomar la palabra? hola Gloria pues ni siquiera primero llegué tarde y le estaba interrumpiendo todas sus comunicaciones porque veo que por bregarme a cortar a mí cortaste todos pero bueno lo que quiero decir es que no sabía que era solamente abre 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 el micrófono que es lo bueno que es lo bueno de este curso yo lo hice sin tener conocimiento absolutamente nada de hipnosis ni de terapias y la verdad terminamos tú sabes que terminamos la semana pasada he realizado unas 11 12 terapias más o menos unas 3 o 4 de ellas en línea con muy buenos resultados es que al aprenderlo no parece que estuviéramos en línea parece que estuviéramos ahí presentes todos porque lo que tú dices podemos resolver las preguntas que no solo esas preguntas son para resolver en el curso sino que nos quedamos con el chat de todos y si tenemos alguna duda durante el transcurso del tiempo pues lo podemos seguir resolviendo es como si estuviéramos en curso permanente lo otro es la práctica no es un curso en línea donde ya está montado el curso y el que puede ir aprendiendo de lo que ya hay sino que todos los días hay dudas nuevas y como hay nuevas dudas de nuevos compañeros pues hay nuevas soluciones de los mismos maestros realmente es un curso que recomiendo 100% porque ya les cuento salgo de cero y voy con unos muy buenos resultados y gracias al curso claro que sí lo recomiendo sí, sí, muy bien felicitaciones Nelson él está dando fe de que no necesito ser psicólogo no necesito ser nada en especial para poder introducirme a este mundo de la hipnosis ¿verdad? solamente tener la voluntad de poder querer ayudar a resolver la vida a otras personas porque esa es la función que nosotros hacemos ¿cierto? es ayudamos a que la gente pueda desatar bien esos nudos que tiene y que no sabemos qué cosa es ¿alguien más falta participar? Miguel Ángel Brites y Armando ¿dónde está Armando? no lo veo abajo está sin cámara sí Armando está sin cámara pon tu cámara Armando ahora sí Armando porque Miguel Ángel todavía no entra ¿cómo estás? muy bien igual bueno mi opinión al respecto del curso la verdad muy contento satisfecho con lo que esperaba obtener de él tal cual como dicen mis compañeros creo que no hay mucho más que decir realmente es como lo mencionan ellos mis expectativas se cumplieron al final una herramienta una herramienta muy valiosa para mí la he aplicado mi origen desde la ingeniería pues a lo mejor no tenía nada que ver con esto a mí para que tomen en cuenta algunos otros que estén pensando que esto no no cuadra para todos pero en definitiva para mí me dio un mundo es importante importante el cambio después de mi curso rompiste todos los mitos referente a que online no tiene buena calidad claro es lo mismo trabajamos con con lo real simbólico y maquinario es el inconsciente finalmente no existe ninguna diferencia entre un punto y otro ¿desde dónde nos estás visitando Armando? de Charleston Sucraluna ¿y cómo te encuentran? bueno mi correo es armando veintisiete setenta y ocho arroba josmeis.com muchas gracias Nelson no nos dijiste cómo te encuentran y de dónde estás creo que me faltó esa parte estoy en Bogotá Bogotá Colombia la nevera les llaman aquí en las partes calientes de Colombia le dicen la nevera Bogotá porque es un poco fría me encuentran por whatsapp al tres doce tres noventa y siete cero uno cincuenta y dos tres doce tres noventa y siete cero uno cincuenta y dos gracias muchas gracias Miguel Ángel te faltas faltas tú nada más Ángel Sumaya ya tomaste la palabra ¿no? sí hola Gloria ¿cómo estás? hola a todos los participantes lo que no se mencionó en el curso online es la variedad de compañeros que asisten que son prácticamente de todo el mundo yo tuve compañeros de México Chile Uruguay Alemania Estados Unidos o sea ya me puedo tomar vacaciones en cualquier lado del mundo ahora cosa que no ocurría ahora cosa que no ocurría en los cursos presenciales que yo llevo siguiendo ya hace tiempo al canal de Aurelio el objetivo del curso es se logró plenamente en mi caso particular yo llevo casi dos años ¿verdad? este copiando digamos la la no sé cómo llamarla empíricamente empíricamente es lo que hace Aurelio ¿verdad? conozco su técnica de ilusión desde la época que dibujaba punto cuando el libro estaba esperando hasta que se canse la vista del usuario del paciente tal es que hoy día ahora con la práctica en menos de 30 segundos un minuto hago ya una ilusión rápida eso se logra con la práctica y durante la práctica también llegué a ver todo ¿verdad? pacientes con con mínimo estrés hasta hasta personas que se querían suicidar a las personas que ya estaban inmóviles mucho tiempo en silla de ruedas que lograron de vuelta caminar todo eso o sea que la la técnica así funciona muy bien ¿verdad? este curso me permitió a mí nosotros buscábamos mucho la teoría de conocer de dónde viene todo eso entonces eso me motivó a participar en el curso y conocí básicamente cómo funciona la estructuración las TN y todo eso ¿verdad? y por ahí va a ver un video de Doménico que trata de explicar la teoría de vibración la longitud de onda todo eso ¿verdad? este manejillo ¿verdad? o sea buscamos la teoría a lo que a lo que ocurre en la realidad ¿verdad? teoría entre comillas ¿no? porque más recibieron práctica que teoría sí yo me refería a otros videos de Doménico lo de sí lo de virtualidad los cursos y hacer terapia en forma virtual no veo ningún conveniente creo que los problemas en sí son todos virtuales e imaginarios los problemas que tiene el paciente entonces gracias gracias ¿dónde te encuentras entran? yo me encuentro en Asunción pero oye ¿tienes algún enlace algún correo donde te pueden ubicar? sí para la gente que necesita me pueden contactar al whatsapp más 595 280 885 ok muchas gracias ¿verdad? que no nos habíamos dado cuenta en eso ¿no? que online el curso lo hace internacional porque en el grupo que yo estuve estaba la chica de Rumanía ha habido varios de Estados Unidos de Chile también creo que hubo en el anterior las habíamos sido de Japón así ok bueno Doménico ya tus palabras para que invites al siguiente curso porque ya nos queda cinco minutos bueno ¿por qué hacer el curso? es importante decir esto porque Aurelio nos ha regalado ya casi llega a los cinco mil videos así que podemos decir que ha donado al mundo ahora sí su técnica en partes en teoría lo que explicamos en el curso es que una cosa es ver los videos otra cosa es entenderlos otra cosa es entender por qué para qué cuándo cómo y dónde se van a aplicar ese tipo de dinámicas o cómo ir creando dinámicas también vamos aprendiendo que no existen límites de hecho hablando los límites los pone el terapeuta un límite que poco a poco ya estamos en proceso de romper fíjate Gloria no nos atrevemos todavía a decirlo abiertamente pero ya estamos poco a poco observando que otro límite que el próximo que se va a romper es lo de la entrevista que ni siquiera es necesaria la entrevista o sea podemos entrar directamente desde el principio de hecho en los cursos así hacemos en los cursos porque todos 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 los alumnos a la primera logran hipnotizar a su compañero porque ya hemos definido un método específico para hacerlo el curso en línea nació con una idea loca ahí en Las Vegas con Aurelio de hecho ahí planeamos dos cosas específicas que íbamos a hacer uno era el curso en línea el otro eran las terapias de hipnosis introspectiva grupales que también son una realidad ya luego platicando entre colegas dicen no no se puede hacer un curso en línea así como digo para sustituir el curso presencial porque la teoría hasta ahora todos los cursos en línea son de de sola teoría muy aburridos o y luego las prácticas las hacen en un en un curso presencial o pregrabados o pregrabados o son pregrabados y yo ahí estaba diciendo si si no se puede hacer no se puede hacer pero adentro de mí había algo que decía no digas bobadas porque si se puede hacer y me llegó el el flashazo de cómo hacerlo resultado inventamos literalmente una nueva tipología de curso único que es prácticamente one to one o sea no es un un curso donde está uno ahí pasivamente escuchando es interactivo cien por cien ves que si hay mucha teoría pero disfrazada en las preguntas o sea en contestar a las preguntas así que si hay teoría pero hay mucho espacio en las preguntas en la el alumno se siente acobijado se siente importante exactamente participa y sus preguntas son las que permiten también construir el curso en ese momento realmente se ha venido a formar un un producto si lo queremos llamar vulgarmente así único como como dice Carmen y Henry que bueno probablemente más adelante habrá más cursos pero en este momento es el único con esta modalidad y probablemente probablemente tú estabas hablando hace rato de cuáles son las satisfacciones bueno en todos yo he vivido los cursos con Aurelio desde el principio porque también he participado a la creación de los primeros cursos de Aurelio el curso presencial es fantástico es maravilloso y estás ahí varios días apapachándote Aurelio y chupando lo que hay que chupar sí pero hay mucha información que llega toda junta y no hay tiempo para procesarla así que es como que nos estuviera abrumando esa información el curso en línea para empezar tiene más horas que el curso presencial son bastante más horas con respecto al curso presencial tienen muchas más dinámicas con respecto al curso presencial tiene el hecho de tres aportantes también eso estaba diciendo el hecho de que son tres cabezas diferentes sobre el mismo método que te hacen comprender como alumno que tú eres único no tienes que ser copia del otro y vas creando tu propio método así como nosotros nos hemos ido personalizando el método de hipnosis introspectiva o sea el método de hipnosis introspectiva no es algo rígido como otros métodos es un método muy dinámico muy abierto que cada uno lo personaliza a su forma así es como nuestro maestro el fundador ha decidido que sea así que es muy abierto porque él lo hizo así y la satisfacción principal Gloria es que bueno ahora tenemos los datos del primer curso acabamos de terminar el segundo curso en línea porque hemos dicho que es una cosa nueva el segundo me parece que también pero el primero fue la primera vez que el 100% de los alumnos se metieron a dar terapias es la primera vez normalmente la mayoría asisten a los cursos por curiosidad o por añadir un poquito más y hay de un 30 a un 50% que luego hacen terapias en el curso en línea está tan dilatada la información que uno la va absorbiendo la va haciendo suya la va metiendo en práctica y se hace seguro en lo que está haciendo que al terminar el curso ya empieza a dar terapias así que el 100% lo están haciendo que mayor satisfacción que eso vale la pena hacer el curso online definitivamente y por lo que aporta es realmente muy económico bien gracias doménico jader perdón 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 antes de jader este el fans de lorena dice que lorena no dijo dónde van a ubicar por favor lorena puede decir dónde te ubican sí muchas gracias estoy en Dallas Texas si gustan me encuentran en email loren dos catorce arroba hotmail dot com con n ¿no es cierto? sí dos catorce arroba ángel amaya sí en cuanto a la teoría la verdad de los archivos que nos dejan descargar que nos permiten tener es muy buena información y bastante que nos permita nosotros entre semana leerlo este y si se puede ese mismo día hacer la pregunta en el chat o en clase hacerla el fin de semana este hacer las preguntas sobre la información que se nos dio entonces es es un curso que si los fines de semana nos conectamos con los maestros pero es un curso que se lleva todo un mes todo un mes por toda esta información que nos este que nos dan genial muchísimas gracias Jader bueno la importancia de hacer este curso es que pues hay mucha transformación en definitiva hay mucha transformación en todos los sentidos a nivel terapéutico a nivel personal una una vez estamos inscritos en un proceso de estos en un curso de estos donde interactuamos donde hay mucha dinámica donde es participativo activo teórico práctico hay mucha transformación es de muchos aprendizajes para todos absolutamente para todos recordando esa gran frase que todos somos maestros todos aprendemos de todos a la vez que estamos aportándonos desde lo más profundo del conocimiento que es diferente información desde el conocimiento de lo que hemos probado maestro Aurelio que inició este gran movimiento y no es introspectivo aporta ese gran conocimiento de tantos años doménico también que tiene una gran experiencia y aparte como dijo el maestro aparte de terapeuta brujo también es un mago en la tecnología es un mago en la tecnología maravilloso ahí hay un gran respaldo en el tema del acompañamiento tecnológico Erika también una gran coordinadora dentro de este proceso y también a veces cuando nos acompañan también maestros como Gloria y como los maestros que a veces nos acompañan durante el proceso que le están aportando a cada uno a la vez que estamos debatiendo temas constantemente allí esto lo hace muy muy revolucionario muy interesante y sobre todo ese el el que cada quien tenga una visión nosotros que estamos ahí interactuando con los alumnos aportándoles la la una visión distinta o un estilo distinto dentro del mismo método eso le le proyecta al estudiante al alumno aquel que se está capacitando confianza seguridad de que no tiene que ser las cosas así cuadriculadas sino que es algo abierto y eso lo hemos dejado totalmente demostrado desde los inicios entonces para aquellas personas que de pronto ya viene un camino terapéutico es importante porque van a adquirir una herramienta sumamente poderosa sumamente poderosa para el tratamiento y para ayudar a otras personas que deseen la ayuda realmente aquellos que están de cero que no saben absolutamente nada ya tenemos el caso y muchos pero Nelson es uno de esos casos que cuando inicia totalmente estaba en cero y prácticamente está despuntando él me me escribe interactúa y realmente creo que ha copiado muy bien en el sentido en el buen sentido la palabra es decir ha entendido muy bien el mensaje los conceptos que hemos omitido acá en el proceso del curso y eso es muy fundamental muy fundamental entonces yo pienso que por todas partes hay mucha transformación y el hecho de interactuar con ellos de estar conectados de poderles guiar y a la vez poder observar el gran avance para nosotros es de mucha de mucha satisfacción ok gracias Gravi Zúñiga si se va a dar otro curso y va a ser el día 10 le paso la palabra a Erika porque ella en la que sabe todos los detalles le están preguntando si van a dar nuevo curso adelante Erika así es bueno pues ya tenemos varios testimonios de qué es este curso en línea cómo está formado sería el próximo es el del 10 de abril al 2 de mayo son 4 fines de semana 4 fines de semana intensivos en donde tenemos sábado y domingo este curso teórico práctico en donde se resuelven muchísimas dudas como lo estaba diciendo Ángel no solamente los fines de semana los fines de semana que nos vemos pero durante el transcurso cualquier duda que surja en relación a los temas que han estado estudiando bueno pues ahí estamos otra de las cosas beneficios que se forma un chat este chat queda estamos desde el primer curso nosotros tenemos ese primer chat con los alumnos cuando surge una duda hay una retroalimentación un enriquecimiento de todos los alumnos para que si por ejemplo se me atoró o voy a ver un caso o una persona que tiene esta situación cómo creen que yo podría hacerlo y si los maestros no están en ese momento conectados todo mundo se pone a ayudarle harías esto mira Jader lo tomó exacto ahí Lorena lo está enseñando cómo está el chat y cómo se comparten los videos mira este asunto Jader lo resolvió de esta forma y ahí te va el video el maestro Aurelio tiene un video de esta forma y entonces se mandan también información para ayuda una vez que los maestros ven esa pregunta también se ponen en contacto para conducirlos y entonces es muy bonita esta retroalimentación que existe no nada más durante ese tiempo del curso sino que ya es perene donde existe ese ese donde se escriben cómo se escriben exactamente en este caso mi nombre es Erika Ortiz yo los voy a atender con muchísimo gusto me pueden mandar un mensaje de Whatsapp a el teléfono que es más 52 984 984 214 14 92 mándenme un mensajito de Whatsapp yo les contesto o mandar un email a sanación punto hipnosis arroba gmail punto com y ahí con muchísimo gusto yo les podré dar información y podré ayudarles en cualquier duda que yo pudiera proveerles ya pueden ir reservando desde ahora verdad y completan el día que les ya empecé ya tengo algunos inscritos que vamos a tener ok muchísimas gracias si alguien desea dar una palabra de despedida espera y también aprovechamos la oportunidad para informar a nuestros alumnos y también si hay alguien más interesado en este sentido que ya estamos preparando un curso de segundo nivel de especialización igual eso es totalmente nuevo como como estructura como forma donde cada alumno va a dar 30 o sea va a estar entre terapias que es asistida y terapias que da personalmente en el curso paciente externo dará 30 terapias en un es un curso donde se atenderán 180 personas de 180 a 250 personas de pacientes externos atendidos en el curso y y es un curso de aproximadamente 30 30 clases 15 semanas 15 fines de semana estamos pensando a ver si se tiene que hacer el fin de semana o hacerlo también durante la semana para tardar un poco el tiempo pero esa es la idea o sea realmente es un acompañamiento a que el el alumno cree su propio estilo eh defina su seguridad empiece a tocar con mano y sentir palpar la situación interpretar la situación y sentirse seguro en lo que está haciendo aclaramos este curso el segundo nivel es solamente para los que ya llevaron el online con el maestro o cualquiera por ejemplo ya tú sabes de que el maestro tiene alumnos a nivel mundial que no han sido online que han sido presenciales entonces todos los alumnos todos los alumnos atendidos hasta hoy en cualquier curso de hipnosis de Aurelio y mío que siempre nos hemos estado juntos o casi siempre y de Jader pero también de otros amigos colegas que siguen el mismo la misma línea de hipnosis introspectiva todos pueden entrar y es especialización de terapias online pero sirve también para las terapias personales entonces lo importante sería que ya tengan conocimiento básico de lo que es la hipnosis porque esa es la segunda etapa en la cual se van a perfeccionar genial muchísimas gracias y son pocos alumnos por curso pocos alumnos claro porque es personalizado los cursos van a ser bastante limitados para poder digamos direccionar y tener de pronto la certeza de esa formación de este proceso que se va a impartir si son máximo 12 alumnos se forman o se forman de todas maneras tienen que salir bien de ahí por supuesto porque ellos porque ellos representan el prestigio del curso del nombre cierto entonces no no pueden salir a medias tienen que salir bien y dando fe de que sea bueno éxito a los nuevos colegas de todas maneras ah y por si acaso nosotros tenemos un grupo que se llama tertuliana hipnosis que es de whatsapp también pueden contactarse pueden ingresar ahí si no hay ningún grado solamente es querer interesarse sobre hipnosis sobre estos casos y ahí estamos ¿no? ok un fuerte abrazo gracias Erika gracias doménico gracias gracias colegas pa'lante ok un fuerte abrazo buenas tardes a todos gracias gloria saludos buenas tardes gracias por asistir a todos los que estuvieron conectados a todos el 10 el 10 empieza el 3er curso ¡Suscríbete al canal!